Cambiar tu decoración sin gastar un solo peso, claro que es posible. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Lili y te invito a que te quedes conmigo en este canal, ya que aquí tocamos muchos temas que tienen que ver con el hogar. A nadie le gusta sentir que su hogar se quedó detenido en el tiempo, ¿sí? Así como que todo se quedó congelado y nada se mueve del lugar por años. No, 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 no. Aquí te muestro algunas ideas y tips donde vas a poder cambiar algunos detalles de tu casa y estos van a hacer gran diferencia en la decoración de tu hogar. Repisas. Repisas, libreros, escanterías y cuentas con alguno de estos organizadores, llegó la hora de ponerlos bonitos. Para esto podemos utilizar cosas que ya tenemos en casa, como portabelas, portarretratos, algunas plantas, algunas pequeñas decoraciones y obviamente libros. Con estos elementos puedes crear múltiples decoraciones y si sientes que ya no cabe nada más, es momento de depurar ese espacio. Debemos dar un recorrido por nuestra casa y traer cosas de aquí para allá, así que cambia todos los elementos, quita unos, pon otros, vuélvelos a cambiar hasta que la combinación que lograste sea la ideal. Búscale por ahí, debes de tener cosas lindas guardadas. Si por lo menos tu hogar ya tiene dos años, es tiempo suficiente para que tengas velas, macetitas, alguna decoración, algún portarretrato. Siempre hay cositas que luego vamos reservando para decorar después. Este es el momento, vamos a hacer nuevas combinaciones y vamos a refrescar la decoración de nuestras repisas. Cuadros. Esto es de lo más sencillo y sobre todo no vamos a hacer ningún gasto. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a mover nuestros cuadros del lugar. Así es, cámbialos. El cuadro de la recámara trae todo al recibidor, el de la sala llévatelo al comedor, el del comedor llévalo a la cocina y así va rotando todos los cuadros. Créeme, funciona y funciona muy bien. Recuerda que un lugar se renueva al hacer pequeños movimientos, así que juega con los colores, los tamaños, haz algunas combinaciones con otras decoraciones hasta que te encante el resultado. Esto es muy fácil y funciona, de hecho mis cuadros, eso es lo que hago, yo los roto, los voy cambiando de lugar. Así renuevo ese espacio que ya me había aburrido de verlo siempre igual. Cojines. Si queremos que la sala, ese sillón, esa sillita, esa banca o nuestra propia habitación se vea diferente, es momento de cambiar los cojines. En algunos videos hemos tocado este tema de ya no comprar cojines, sino hacernos de algunas fundas porque son más económicas. Aquí no estamos hablando de hacer alguna compra. Aquí de lo que estoy hablando es de cambiar, pero cambiar de lugar. Así como hicimos con los cuadros, podemos hacer lo mismo con los cojines. Por eso es tan importante que en todo tu hogar tengas la misma paleta de colores, así cuando te lleves un cojincito de aquí de la sala, lo pongas en una silla, lo pongas en tu cama, lo pongas en donde lo pongas, este va a combinar perfectamente y va a renovar el aspecto de ese espacio. Frazadas. Ya tiene algún tiempo que las frazadas se pusieron en tendencia, aparte de que ponen bonito y acogedor un espacio. Estas son bien prácticas para cuando nos da un poquito de frío, ya tenemos luego luego con qué taparnos. Así que supongo que por lo menos dos frazaditas sí puedes tener en tu casa y con eso es suficiente para hacer pequeños cambios aquí y allá por toda tu casa. Si optaste por comprar frazadas en tonos neutros, estas van a combinar de maravilla en tu sala con cualquier tipo de cojín que tú le pongas. Pero no solamente las podemos colocar ahí, podemos utilizarlas en lugares donde no las sueles colocar. Por ejemplo, en un sofá, en una silla, en un sillón, en una banca o en alguna silla del comedor. Colócalas donde tú quieras, donde más te guste, no tienes que seguir las reglas. Si tú la quieres poner en un lugar donde no se suele poner, tú ponla. A mí me gusta tenerlas en la sala, en mi cama y a veces en algunas sillas. Estas siempre aportan un toque lindo y acogedor a todos los espacios. Paredes. Creo que este punto ya se los había mencionado en algún otro video, pero aquí se los vuelvo a recordar. Todos o la mayoría de las personas tenemos sobritas en casa. Así es, cuando hacemos una reforma que pintamos aquí o allá, por lo general no nos terminamos toda la lata de pintura. Siempre queda un pequeño sobrante. Bueno, este es el que podemos utilizar para hacer algo especial en un rinconcito, en una pared. Entonces, aprovecha esa pequeña pared, ponle un toque de color y agrégale unas decoraciones y esto le va a agregar puntos a la decoración de tu casa. Otra cosa que también puedes hacer con un poco de pintura es crear este estilo que logró por todas las redes sociales, el estilo Line Watch. Ya sabemos que esto de la moda y las tendencias, todos son ciclos. A veces van y a veces regresan y otra vez se van y 10 años después regresa la misma tendencia. Entonces, ahorita se está poniendo muy de moda, otra vez, este tipo de muro como encalado, como que está a medio pintar, pero como que le das una texturita visual, pero no hay textura, pero hay color. Bueno, aquí les dejo algunos ejemplos de lo que se trata este estilo. Creo que hasta me voy a animar a pintar así una pared. Pero, si no tienes pintura, pero sí tienes bastantes cuadros, puedes crear algo lindo en la pared. Ya sea una composición enorme o un pequeño toque decorativo con solo dos cuadros. También puedes decorar con elementos que coleccionas como sombreros, espejos, plantas. Aquí tú decide con qué quieres decorar, según tus gustos o los elementos con los que cuentes en casa. Aquí no vamos a cambiar las cortinas, solo las vamos a estilizar. Así que observemos muy bien nuestras cortinas. Si estas arrastran, le vamos a levantar el dobladillo. Si estas están arrugadas, bueno, pues es momento de plancharlas. Si ya no tienen un aroma agradable, pues las lavamos o agregamos una fragancia de nuestra preferencia. A mí me gusta hacer una mezcla de agua, alcohol y suavizante de telas creme. Esto funciona. Las refrescas e impregnas toda la casa. Y por último, puedes utilizar el truco de los cartoncitos de papel higiénico. Este lo vemos por todas las redes. Funciona y funciona muy bien. Aquí yo te muestro este cartoncito, pero es de unas servilletas de papel. Aquí lo único que voy a hacer es cortarlas a la medida que yo necesito. Y las vamos colocando uno a uno entre cada arito de la cortina. Algo súper simple y súper sencillo, pero funciona. Se ve tu cortina más estilizada. Cuando la abres, esta no se ve toda aplastada. Quedan las secciones muy bien distribuidas. Este es un truco súper fácil y sobre todo no gastamos un centavo. Ramas. Esta es una tendencia súper bonita. La vemos por todas las redes sociales. Yo nada más checo, ramas, qué bonito. Un jarrón, ajá, qué bonito. Y le da mucha elegancia a la casa. Y es algo económico. Es más que económico. Esto es gratuito porque la misma naturaleza te lo otorga. Estos elementos de la naturaleza los podemos aprovechar cuando le toque una buena podada a tus arbolitos. Si tú no tienes arbolitos, bueno, cuando poda el vecino, tú te llevas algunas ramitas. O también puedes ir a un lugar tipo bosque, si tienes la fortuna, de tener cerca algún lugar así. Y cortar algunas lindas ramitas. Esta decoración no falla, se verá muy lindo en tu hogar. Además, la naturaleza cuando se va secando, también toma un matiz muy bonito. Bueno, algunos tipos de plantas sí secan muy bonito. Pero aquí la idea es poner ramitas por aquí y ramitas por allá. Porque esta es una tendencia que está 100% vigente. Además, esto es gratis. Te lo brinda la misma naturaleza. Bellas ideas y sin gastar un centavo. ¿Y sabes qué también es gratis? Que me ayudes con una manita arriba. Esto a mí me ayuda muchísimo a saber qué tipo de contenido a ti te gusta. Además, yo te lo voy a agradecer siempre. Centros de mesa. Aquí has uso de todos aquellos elementos que tienes en casa. Ojo, no dije todas las decoraciones. Dije, elementos sí, todos los objetos pueden servir para hacer un hermoso centro de mesa. ¿Y a qué me refiero? Pues puedes utilizar jarritas, teteras, plantas, platos, tazas. Cosas que sean diferentes. No tiene que ser el clásico florero con flores. Dale bueno a tu imaginación. Mezcla, combina y diviértete a la hora de crear una decoración. Te vas a sorprender con toda la cantidad de combinaciones que puedes lograr con las cosas que tú ya tienes en tu casa. Y así, decoración nueva, espacio renovado y sin gastar un centavo. Muebles. Si tienes la fortuna de tener mucho espacio para poder reacomodar tus muebles, adelante. Esto hará que tu casa se vea diferente y renovada. Si tienes el espacio suficiente para reacomodar tu sala, esto está genial. Y si puedes, haz pequeñas modificaciones a las cosas que vas a mover. Esto también va a contribuir a un mejor cambio. Y si no tienes espacio para mover tu sala, una silla, una mesa, lo que puedas, pero mueve las cosas de tu casa. Renueva la energía y renueva la decoración de tu casa. Esta lámpara que yo tengo aquí, que les mostré en mi video de decoración de otoño. Esta era cromada y la pinté de negro y le puse una decoración aquí en dorado. Pequeños cambios, pero hacen gran diferencia en tu casa. Recuerda que esto de la decoración es prueba y error. Así que tú mueve, combina, mezcla, crea cosas nuevas, pero diviértete en el proceso. Recuerda que lo que estás decorando es tu casa y esta te tiene que encantar. Plantas. ¿Y cómo es que entra este punto de las plantas si se supone que aquí no vamos a gastar? Si tienes la fortuna de tener alguna amistad, algún familiar que tenga plantas, que tenga, por ejemplo, un potos, una costilla de Adán, una cuna de Moisés, bueno, estas plantas son súper fáciles de reproducir, entonces con el permiso del dueño vas a cortar unos pedacitos de la potos o puedes desprender unos hijitos de la cuna de Moisés y así poco a poco tú vas a tener tu propia planta que después vas a poder reproducir. Naturales o artificiales, ambas opciones funcionan muy bien, ya que visualmente tenemos la presencia de la naturaleza, pero a ambas podemos sacarle sus ventajas. Por ejemplo, los arbolitos artificiales son muy fáciles de mover y estos los puedes colocar en cualquier parte de la casa. En cambio, los naturales, estos serían súper pesados. Aquí lo ideal es combinar unos naturales y otros artificiales, sobre todo si tienes áreas de tu casa donde no cuentas con suficiente entrada de luz, ahí entran en juego las plantas artificiales. Pero sinceramente, nada tan bonito como las plantas naturales. Estas las puedes colocar en cualquier parte de la casa, ya sea que las tengas en agua o las tengas en sustrato. Decorar con plantas siempre, siempre va a ser un acierto en nuestro hogar. Y esto ha sido todo por el video del día de hoy. Te agradezco mil, 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 mil que te hayas quedado conmigo hasta el final del video. Yo me despido, no sin antes mandarte muchos, muchos besitos. Y recuerda, un hogar bonito siempre, un hogar feliz. Bye, bye.